Ante el pedido del pueblo cruceño de realizar el censo en 2023 y no en 2024 como planificó el gobierno tras postergarlo en esta gestión, el senador del MAS, Luis Adolfo Flores, lamenta que la actitud del gobernador, según él, llame a radicalizar medidas y generar cuestionamientos para que el gobierno ceda a su petición. El señor Camacho ha mencionado que se debe radicalizar la solicitud de acelerar el censo. Observamos que el señor Camacho no está queriendo solicitar al cabildo que se manifieste de otras maneras más radicales. No es correcto, lamentamos aquello y que sean ojalá cautos, aunque sabemos que están movilizando funcionarios y recursos para que exista cantidad importante de personas. Flores destaca la postura que tomó el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, al apoyar la realización del censo en 2024, porque si se adelanta, según el senador del MAS, los resultados puede que no sean precisos al no realizarse una planificación adecuada. Bueno, el alcalde de Cochabamba, el señor Manfred, tiene razón, pues hasta la duda de otros alcaldes, gobernadores, ya está en que Santa Cruz, que era un censo apurado, que no sea transparente, porque seguramente van a intentar aumentar, será la población, ya estamos dudando, muchos bolivianos, ¿no es cierto? La gran mayoría de los departamentos, bueno, todos los departamentos, excepto Santa Cruz, quiere que se realice un censo técnico, ¿no? La decisión posterior será seguramente política de acuerdo a la credibilidad de ese censo, ¿no? De la legitimidad de ese censo. Y la única manera es de cumplir todos los pasos técnicos que están mencionando, los que están construyendo el censo. Entonces, lo que le interesa a Santa Cruz es no la transparencia del censo. Ya estamos en la duda nosotros que puedan tratar algunas instituciones de Santa Cruz, modificar algunos datos seguramente. Y esto no puede y no va a beneficiar al resto departamento. O sea que solicitamos los bolivianos, en realidad, que todos nos sometamos a un censo técnico, transparente, construido por todos los bolivianos y que se pueda verificar y que también fiscalice organismos internacionales. El senador del MAS acusa también a Santa Cruz de querer manipular los datos del censo al pedir realizarlo para 2023 sin prueba alguna, afirmando que incluso tratarían de aumentar la cantidad de población que tienen para recibir más recursos. Eso es lo que queremos todos los bolivianos, ¿no es cierto? Que no quiera en realidad Santa Cruz llevarse la población o aumentarse la población de Santa Cruz, que sea la correcta, que sea la que tenga que ser, ¿no? Y de esta manera creo que es lo que han manifestado. Yo entiendo también las percepciones, por ejemplo, de Manfred es aquello, ¿no es cierto? Que el 2024 va a garantizar un censo transparente para los bolivianos. Es más, están de acuerdo también organizaciones internacionales que están fiscalizando este censo. Lo han manifestado los que están elaborando y construyendo el censo. 2024 garantiza un censo transparente. Por lo tanto, debo aprobar aquello personalmente, por lo menos, ¿no es cierto? Porque lo contrario significa que no va a tener credibilidad. Imagínese lo que pueda suceder. Yo no conozco detalles, pero los censadores pueden manipular, ¿no? Y yo espero que no estén planificando aquello la gente de Santa Cruz para que aparezcan con mayor población. Por lo tanto, yo voy a pedir, en realidad, al Ministerio y a las instituciones que participan de todos los departamentos, que se construya un censo para todos los bolivianos, transparente y fiscalizado por organismos internacionales. ¿Se está quedando solo el gobernador? ¿Se quiere el gobernador? Bueno, en realidad creo que el gobernador de Santa Cruz se está quedando solo, ¿no es cierto? Su lucha de parte del pueblo puede tener o puede tener intenciones tal vez buenas, pero están siendo manipuladas. El resto de instituciones de Bolivia están manifestando, ¿no es cierto? Que debe existir el censo correcto y transparente. Flores también se refiere al aumento y disminución de escaños parlamentarios, indicando que desde Santa Cruz quieren adelantar el clima electoral, faltando aún mucho para los próximos comicios. Todos los censos en realidad se electoralizan por el tema de posibles decisiones de aumento o disminución de diputados, ¿no es cierto? Y finalmente están adelantando la politización algunos líderes de Santa Cruz. Eso viene después. Se va a debatir seguramente en el propio parlamento, en la Asamblea Plurinacional, ¿no es cierto? De acuerdo a la población que tenga cada departamento, sabemos lo que va a suceder. Por eso es importante que no se haga un censo demasiado apresurado para que no se cuestione aquello, que sea verificable donde todos los bolivianos y cada departamento, ¿no es cierto? Elabore un censo creíble y transparente.